¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien más aquí, viviendo en mi interior En este mundo destrozado, que tanto viviré Y sin poderlo amar, sonríes para mí La realidad, sin recifrar, quisiera comprender Mi alma ya está tan destrozada, ni respirar poderé Me romperé, no quemaré, me perderé, me viajaré Pero hasta te encontraré Temblando en un mundo extraño y distorsionado De poco a poco desaparezco Ya no me busques, yo no te quiero ver No soy el mismo En este mundo que haya dibujado Tan solo sé que no quiero hacerme daño Recuérdame siempre como solía ser Suplente y tranquilo Esta infinita soledad me atrapa por siempre Me trae hoy tanto valor, mi pasado inocente Me frenará, me atará, me desatará Me atará, me frenará, me atará ¡Me desatará, me adШАIUUUU! He cambiado tanto, jamás seré el mismo Si seguimos atados, caemos al abismo Me romperé, no quedaré, me perderé, me encontraré Pero no quiero corromparte Trato en un mundo extraño y distorsionado Ya poco a poco desaparezco Ya no me busques, pues no te quiero ver Soy el visto Trata solitaria, así doy de nada Se acerca, pero antes de que sea desatada Me resultarás como solía ser Sorrenta y tranquila Nunca lo olvides, nunca lo olvides Nunca lo olvides, nunca lo olvides Te aflame y me siento paralizado Me siento paralizo que nunca ha cambiado Recuerda de siempre como solía ser Explícame 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 Hay alguien justo Viendo en mi interior ¡Gracias para ver! Viviendo en mi interior O